Es muy grande a lo que puede aspirar un hombre que ha dedicado su vida a la derecha. Y ustedes hoy me han conferido ese más grande honor en mi vida. Y estoy profundamente agradecido a todos ustedes y acepto la responsabilidad también que significa que no se trata solamente de una enorme responsabilidad. Gracias. Quiero agradecer también al Consejo de Estado el honor que me hizo incluirme en esta terna en compañía de dos excelentes y extraordinarios ministros. Quiero también expresar mi reconocimiento y mi admiración con la brillante trayectoria académica de los doctores Rodolfo Arango y Marta Paz. He competido con ustedes en esta oportunidad.